Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez pues vamos a hablar sobre el evento temporal, el evento nuevo para conseguir personaje y cartas. Bueno, entre bastantes, entre muchas otras cosas, entre bastantes otras cosas. Como son gemas, fragmentos, todos los cristales de experiencia, de cartas extras, de todo eso. Y bueno, el evento es Sora, Sora Pierce, Sora Pierce, como queráis llamarlo. Un duelista nuevo, bueno, nuevo, nuevo para este evento me refiero, que solo se puede conseguir mediante evento. Así que aprovecharlo. No sé si he estado en el pasado, la verdad, no tengo ni idea, creo que no, pero no lo sé. Y nada, aquí lo tenemos. No he traído el vídeo antes, ya que quería que saliera el episodio 3, como sabemos. Cuando sale el episodio 3 es cuando podemos desbloquear al personaje, antes no. Entonces, bueno, he esperado hasta el episodio 3. Ya tenemos el episodio 3, ya ha desbloqueado el personaje, así que genial. Tenemos 5 episodios, el último, el 5, se desbloquea el día 21 y tendríamos hasta el día 25 a las 7 de la mañana, hora española, esto, para poder conseguir todo, todo lo que queramos. El día 25 a las 7 de la mañana, esto desaparece. El evento es como todos, como muchos otros, o como todos los demás de este tipo. Las recompensas las conseguimos mediante puntos y algunas misiones que vamos a ver, pero básicamente es puntos. Puntos que conseguimos al luchar en el portal o contra ellos cuando salen en el campo, cuando salen por aquí en el mapa. Que a veces sale aquí, pues cuando sale aquí también podemos conseguir estos puntos. Pero básicamente son puntos por enfrentarnos a Sora, dicho así en resumen. Con estos puntos podemos conseguir muchísimas recompensas, como veis hay de todo, hay gemas, hay monedas, el dinero. Tampoco es que sea muy importante a estas alturas, pero bueno. Luego tenemos las joyas, estas son bastante útiles, sobre todo UR que hay por ahí. Luego tenemos las fichas de habilidad, que también son útiles para conseguir habilidades de personajes. Los fragmentos, como he dicho, de vida adicional, cartas extras, experiencia, todo eso, gemas. Y sus cartas, que esto es lo que me parece a mí más importante de todo, aparte del propio personaje. Me parecen muy importantes las cartas. Las cartas pueden conseguir de otras maneras, pero, oye, aquí las tienes, extras. Luego en la rareza más grande que hay, hay tres rarezas. Pues esta, esta que tiene mucho brilli brilli. Y nada, así un poco por orden conseguimos al oso peluche animal. Luego si bajamos, vamos a bajar que no quiero ir muy rápido. También tenemos una funda, funda para carta y funda de tablero o aspecto de tablero, como siempre. Luego aquí tenemos otra fusión, también la rareza más grande que hay. Tigre atemorizante, atemorizante, que lo he pronunciado mal. Luego aquí tenemos el tablero, como he dicho, tablero de juego. A lo mejor me he saltado alguna, puede ser. Aquí tenemos renacimiento de sutura en el nivel más bajo. No sé si se podrá conseguir de otra manera, supongo que sí. Todos pueden conseguir de alguna otra manera, pero aquí lo tenéis. Y luego también tenemos oveja atemorizante. Estas serían las cartitas que podemos conseguir. Luego al final pues tenemos un icono, si nos interesa. Y tenemos el título del evento, como ya sabemos, si nos interesa. El título me parece una tontería, pero oye, quien lo quiera ahí tiene. Luego hay gemas por el medio. No son muchas, pero bueno, va sumando. 40, 30 de aquí, otras 20 de aquí. Va sumando poco a poco y oye, está muy bien. Mi consejo es que tiréis a por las cartas. Es lo más importante y lo que más útil va a ser. Por ejemplo, hasta aquí, hasta los 4.800.000 puntos. Que parecen muchos, pero no lo son. Básicamente eso. Mi recomendación es que lleguéis hasta aquí, si podéis. Y a partir de aquí, bueno, si os interesa. El huerre está muy bien también, la joya huerre. Si queréis las gemas, si queréis alguna otra cosita más, podéis tirar. Si queréis tirar hasta el final, podéis tirar. ¿Cómo se juega el evento? Pues como todos. Os hacéis una baraja con cualquier jugador. Lógicamente con Sora, ¿no? Sora la conseguís después. Pero con cualquiera, no importa. Y tenéis que conseguir estas piruletas, estos fragmentos. Esta moneda, como queréis llamarla, del evento. Esto se consigue luchando, bueno, de muchas maneras. Contra NPCs, demás. Pero la manera más fácil es en el estadio. En el estadio contra gente, contra personas. Es donde lo conseguís más fácil. Tenéis misiones, misiones diarias. De conseguir 40. Simplemente tenéis que jugar. Podéis perder. No rendiros. Rendiciones no cuentan. Pero podéis perder. Entráis en duelos igualados. Perdéis 3 si queréis. Que es rápido. Y ya tendríais... Un segundito. Cae un poco griposo. Ya tendríais 120. Así que ya tenéis para... Bueno, para jugar luego contra ella. Luego tenéis misiones de jugar contra Sora. Hay más aparte de estas. Pero las otras ya las tengo hechas. El máximo es 30. Y luego una vez que conseguís a Sora. También tenéis misiones con Sora. De invocar el oso atemorizante. Y bajarle la vida al contrario con el oso atemorizante. Esto del oso os puede costar... Por ejemplo, yo tengo a Sora al nivel 3. Y no tengo cartas para Sora. Apenas conseguí ahora el búho. Y conseguí el oso atemorizante del otro lado. Pero la manera de hacer esto con Sora. Mi manera, por lo menos. Es que hagáis un deck. Primero, esto lo vais a hacer contra NPCs. Que es fácil. Y segundo, vais a hacer un deck con Sora, lógicamente. Centrado en las fusiones. Ahora os explico. Esto es la manera más fácil de hacerlo sin tener las cartas. Tenéis que meterle esta habilidad. El monstruo más imparable. Viene con ella. O sea que no hay problema. Y esto lo que hace es que cuando os baja 1500 la vida. Podéis robar una de las cartas. Podéis robar cualquiera. Solo se puede usar una vez por duelo. Entonces, fusión atemorizante no la vais a utilizar. Porque no tenéis a los monstruos. Polimerización tampoco. Ya que vamos a meter nosotros polimerización. Oso atemorizante ya te viene en la baraja. Por lo tanto, tienes que elegir entre estos dos. Diablillo y oso peluche animal. La idea es jugar un deck en el que no tenemos ninguna carta de estas. Por lo tanto, tenemos que meter monstruos que sustituyan a estas cartas. Monstruos de estos. Bueno, este no. Estos. Monstruos centrados en fusiones. Monstruos que sirven para sustituir cualquier carta de fusión. Por lo tanto, la estrategia es. Tenemos polimerización en mano. Tenemos a cualquiera de estos. Hay más. Yo he puesto a estos. De hecho, vamos a ver más. Que sirven para sustituir. Y básicamente es que nos baje en la vida 1500. Activamos su habilidad. Y robamos cualquiera de las dos cartas. Ya sea el oso o sean las tijeras. Perdón. Veis, aquí tenemos más. También tenemos este. Tenemos este. Tenemos este. Tampoco hace falta que llenéis la baraja de ellos. Podéis hacerlo, pero no hace falta. Y básicamente para aguantar. Para no perder. Porque bueno. Para perder el primer turno. Para poder aguantar. Poder bajar un poco los monstruos al contrario. Pues yo he metido más cosas. Como por ejemplo a los neos. Y bueno. Cositas de héroes elementales. Que viene muy bien con la poli. Y así puedo traer los héroes elementales. Y aguanto. Y cuando me bajan la vida. Pues activo la habilidad. Y saco al que necesito. A la fusión de. Oso pelucha animal. Terrorífico. Como se llame. Oso atemorizante. Luego cartitas que. Tenéis que tener sí o sí. Tenéis que tener tres polimerizaciones. Sí o sí. Ya que cuesta conseguirlas. Luego también esta carta. Si tenéis tres reyes del pantano. Mejor. Yo solo tengo uno. Y es porque esta carta sirve por dos. La podéis. Descartar de la mano. Y traéis polimerización. O la podéis utilizar como un monstruo sustitutivo. O sea. Para hacer la polimerización. Por lo tanto. Al tener esta doble habilidad. Os sirve como un monstruo sustitutivo. Y encima os sirve para buscar polimerización. Entonces recomiendo. Tres copias del rey del pantano. Tres polimerizaciones. Y si vais a jugar. Como he jugado yo con neos. Podéis también meter. Tres. Blazeman. Que sirven para traer la fusión. Y tres neos. Básicamente. O sea. Serían tres. Seis. Nueve. Con esto. Doce cartas. Y si tenéis tres de estas. También. Pues también podéis meter otras tres fusiones neos. Y luego. Pues por supuesto. Las cartas estas sustitutivas. Y con eso. Ya tendréis una baraja decente. Para poder traer al oso. Pelucha animal. Oso atemorizante. O como se llame. O espeluznante. Lo que sea. Y sin falta de tener al oso. Luego. Según vayáis consiguiendo cartas. Por ejemplo. Yo tengo una copia del oso. Pues la he metido. Tengo una copia de este pajarraco. Y aunque no sirva para mucho aquí. Pues por lo menos. Me sirve para buscar polimerización. Puedo pagar 500. Y aparte de eso. Pues puedo traer una polimerización. Entonces. Está bien. Me sirve como poli. Puedo traer poli. Puedo bajarme la vida. Para activar la habilidad. Y cositas así. También tengo esta aquí. Por ejemplo. Que no me sirve. Pero bueno. La tengo aquí. Por si acaso se diera. De alguna manera. Por ejemplo. Tengo al bú en la mano. Tengo poli. Y tengo un sustitutivo. Pues bueno. Pues puedo traer a este. Si quiero. He metido cartitas de las suyas. Pero bueno. Básicamente está centrado en lo otro. Y no sé qué más deciros. Ese es mi consejo. Para que consigáis. Las gemas con él. Sin tener sus cartas. Y ya que nos sobra tiempo. Pues vamos a ver un duelo. Un duelo explicativo de esto. Ya que me falta por hacer todavía un duelo. Y la meta es traer al oso. Al oso del deck extra. No hay más. El resto de cartas nos dan igual. El resto es para aguantar. El resto. Si queréis complementar. Podéis complementar con algún agujero trampa. Con algún. Bueno. Agujero trampa. Seguimos. Algunos de los agujeros. El que sea. Ahora por ejemplo. Yo tengo una muy buena mano. Ya puedo traer al peluche. Ahora mismo. De hecho lo voy a hacer. Cambio este por poli. Sin falta de activar la habilidad. Hago fusión de estos dos. Y ya traigo al peluche. Y ya está. Y ya he acabado. O encima me he tocado esta también. Pues ya está. Activo efecto. Le envío. Traigo poli. En mi caso porque tengo un solo peluche. Y me ha tocado. Si no lo tuviera. Pues haría otra estrategia. Polimerización. Por supuesto. El oso. Oso atemorizante. Envió al peluche. Y puedo enviar cualquiera de estas dos. Voy a enviar esta. Ya que tiene más daño. Y así la otra tiene menos. Si puedo bajarme la vida. Por si quiero traer alguna cosa más. Como podrían ser las tijeras. Lo que sea. Y aquí tenéis la animación del osito. Así que nada. Así es como sería el evento. La misión. Y con esto. Pues ya tendría hecho los tres. Porque ya he hecho los otros. Y luego una otra es. Bajarle la vida al contrario. Con este bichito. Entonces bueno. Es el efecto de este señor. Así que vamos a atacar con este primero. Se lo destruyo. El trae a otro. Luego ataco con este. Me lo equipo. Ganaría mil más de ataque. Y esto lo tenéis que hacer contra los NPCs. Ya que no os obliga a encontrar nada más. Los NPCs están muy bien. No le hago daño. Pero activo el efecto. Y me lo equipo. Y ya estaría. Podría haberlo hecho antes. Para evitar que traiga otro. Sí. Pero bueno. Así me gusta. Así está bien. Nada. Nada. Que ya no me preocupa nada. Ya puedo entrar de lleno. De hecho. Vamos. A ver si se lo puedo bajar. Vale. Se lo puedo bajar. No quería entrar en nada. Juego muy seguro. Sé que no tiene nada. Para poder destruirme las cosas. Pero aún así juego seguro. Tampoco tengo prisa. Me encanta la cara de Sora. Cuando va ganando. O sea. Tiene sus tres caras. La normal. Cuando va ganando esa terrorífica. Bueno. Ganando. Atacando con el peluche animal. Lo que sea. Y luego tiene otra. Otra cara cuando va perdiendo. Bueno. Ahora podría hacer otra fusión. Si quisiera. Tampoco necesito hacer nada más. Podría bajarme la vida. Podría estamparme con este. Por ejemplo. Que tiene poco daño. Contra sus monstruos. Iría recibiendo daño poco a poco. Y ya está. Y listo. Como veis. Se hace muy sencillo. Y sin falta de tener sus cartas. Es verdad. Que he empezado con la ventaja del oso. Pero el oso. También lo he conseguido. Haciendo los puntos. No del otro lado. Así que no hay ninguna. Ningún tipo de dificultad. De complicación. Para jugar contra Sora en el portal. Podéis utilizar cualquier tipo de baraja. Que esto no lo he dicho. Lo doy ya por hecho. Simplemente tenéis que hacerle daño. Y ya está. No hay mucho más. Y ya está. Otras 10 gemas gratis. Y listo. Ya estarían las misiones hechas. Luego para luchar contra Sora en el portal. No lo he dicho. Repito. Pero me parece muy lógico. Primero esto. Luego segundo. Multiplicarlo por 3. Si podéis. En mi caso no puedo. Ya que no tengo. Suficientes. Serían 120. Y luego aparte de eso. Vamos a hacerlo por ejemplo aquí. Cuando le deis aquí a duelo. Bueno. No vamos a luchar. Aquí. Meter los objetos. Y meter el de resultado. Por ejemplo. Si queréis. Os da 1000 más. Y podéis conseguir alguna cosita más. Si queréis el de experiencia. Pues también. Oye. Algo suma. Y este por 3. Está muy muy bien. Porque te suma muchísimo. O sea. Básicamente por 1. Son 16. Por 2. Son 32. 32. Si. Y por 3. Son 48. O sea. Se multiplica tu resultado por 48. Que está muy bien. Es como luchar 3 veces contra este. Utilizáis alguna baraja. Con la que podáis ganarle fácil. Y ya estaría. Aquí. Pues también tenéis. Para farmear las cartitas. Que hemos visto antes. Por ejemplo. Si las queréis. Podéis farmearlas. Y os podrían ayudar. Luego. Para hacer los eventos. Aquí. Como veis. También podéis farmear estos bichitos. Que yo ya los tengo. Pero aquí también podéis farmearlos. Entonces. Nada. Está muy bien. Bueno. No me enrollo más. Este es básicamente el evento. Así la explicación. De 15 minutitos. De todo. Luego. Venga. Vamos a explicarlo todo. Luego tenéis aquí. Las joyas. Las joyas estas. Cartas. Que. Pues podéis utilizarlas. En muchas cosas. En cartas. Que no hayáis conseguido. Si queréis. O. Si queréis. También podéis aumentar el brillo. Eso. Al máximo. Básicamente. Esta me parece una chorrada. Es verdad. Que luego. Te ayudan los duelos. En las puntuaciones. Pero me parece una chorrada. Me parece mucho más útil. Conseguir copias. De cartas. Que no tengas. Por ejemplo. Esta que es una warray. Será difícil de conseguir. Esto lo podéis farmear. Lo sé. Pero bueno. También puedes conseguir. Cositas. Podéis conseguir cartitas aquí. Prefiero gastar en cartitas. La verdad. Que en lo otro. Pero si queréis gastar. Ahí lo tenéis. En lo que queráis. Y luego. Pues también tenéis. Los potenciadores. Por supuesto. Ahora ya sí que sí. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis. Dadle a like. Suscribiros. Compartidlo. Dejad lo que queráis. Abajo en los comentarios. Y nos vemos en la próxima.